La diputada de Pérez Celedón, una vez más, llamó la atención sobre la importancia de buenos caminos que beneficien a los agricultores en el Valle del General. El mensaje de Monge Granados fue para el ministro de Transportes y para el presidente Alvarado. No quiero decir con esto, señor presidente, señor ministro, que la ruta de acceso de los agricultores del cantón de Pérez Celedón está esperando desde hace dos años. Hoy, en esta situación que estamos viviendo, es necesario seguir trabajando y no dejar a nuestros productores con rutas donde se les dificulta aún más sacar su producto, siendo tan necesario el trabajo que están haciendo en este momento nuestros productores. La legisladora también destacó las mejoras que se hicieron en la carretera interamericana sur, ruta 2, y que esto favorece a toda la región brunca de Costa Rica. No puedo dejar de agradecer la ruta 2, que hoy es una ruta decente, una ruta donde todo el sur puede venir de forma más rápida y más segura hasta San José y lugares después de otros lugares del país. La diputada, que desde el primero de mayo también es parte del directorio legislativo, llamó a la Unión para llevar a buen puerto al país en medio de la situación que se vive por la pandemia. Debemos tomar decisiones para el país, decisiones importantes y unidos bajo una misma bandera. Estoy segura que una gran mayoría de los diputados aquí presentes llegamos a este Parlamento con ese deseo de trabajar, de unir, de hacer las cosas que han estado postergadas por muchísimo tiempo. No obstante, señor presidente, de vez en cuando, o siempre, no todo es hablar a medias. Hay que hablar con seguridad, pero también hacerlo con claridad, porque para que haya confianza debe haber sinceridad. En la región Brunca también avanza el nuevo puente en General Viejo.